Bueno, muchísimas gracias al TRO y a otros medios de comunicación y lo que queremos es una invitación a toda la ciudadanía, a todos los gremios, los estudiantes, la gente mayor, a los niños, a los políticos, senadores, representantes, diputados y a toda la ciudadanía en general, reconozcamos que en Bucaramanga todos los días son lindos, pero vamos a tener domingos brillantes. ¿Y qué es eso? Salir todos los domingos, sin falta, todos los domingos a partir de este 24 de julio, a barrer el antejardín, el andén y la mitad de la calle o hasta el separador. Si en la calle hay separador porque es de dos carriles, a que tengamos la calle totalmente linda, totalmente brillante. A eso es que los invito. Una calle limpia, una ciudad limpia es una vida sana. Alcalde, ¿pero es mentira que se van a retirar el personal de las escobitas? Mentiras. Eso simplemente les vamos a ayudar. Lo que vamos a hacer es un reforzamiento a la limpieza. Ellos siguen trabajando como vienen trabajando. Pero es que con los que tenemos son incapaces de tener eso limpio. Entonces hay otra manera que meter más gente. Meter más gente implica más costos. Más costos implica revisar tarifa, que es lo que no queremos. Señores bumangueses, los invito que este domingo a las 8 de la mañana, de 8 a 10, dejemos la ciudad totalmente limpia como si estuviéramos en el primer mundo.